bueno ahí terminamos ese nivel ahora vamos a hacer otro vamos no me dio yo fui vamos a hacer uno aún más sencillo vamos a super mario vamos a hacer un nivel así que sea bien sencillo clásico de objetivo i cosas primero acá porque esta bandera no va a poder ser tocada al principio porque tiene que cumplir un objetivo para poder ganarse y ah y ya vamos a poner aquí el tema clásico y simplemente para que esos bloques estén accesibles esa es la parte final bueno no hay una forma de enviarlo para el fondo para que vienes otro puente es el cosa ah otra punto ¡Hop! ¡Jap, jap, jup! y aquí la tubería vamos a ponerle ya empezó con la música y ya ponerle pero es este y aquí ya tú 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 ponemos la espada link look long link lang lung como era con el big motion pues éste no es como era será este el big motion no como era como el plato será yo no tiene que estar ahí no estoy viendo del grado como yo y ella no no serían ociadas este venclar acá y ahora de acá vamos a entrar aquí a la tubería mágica y vamos a poner aquí vertical primero a la tubería de inicio luego para este lado vamos a poner subterráneo bien ahí va aquí vamos a dejar dos huecos vacíos ahí va un poco más grande va que sean de tres simétrico sí sí nada simetría simetría sí Ah, 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 ah. Bien, ahí más o menos ya está, tururú. Eh, acá por el amor al arte vamos a poner un power. Le pow. Le pow, 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 pow. Un power de este lado es para que quede algo simétrico, para que quede switch del otro. Guap, guap, guap. Eh, ah, ah. Ahí va. Y aquí vamos a poner uno que salga de Spiney. Vamos a repetir el del otro lado simétricamente, en teoría. Y el otro que salgan bolas de fuego. Ah, pero está acá el rebote. Yep. Yep, yep, yep. Ah, da-da-dum, da-da-dum. Y ahora, 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 ahora. Vamos a poner así. Sí. Mirá, es el objetivo, pero, tenés para parmear monedas a montones. Si tanto quieres monedas, ahí vas a tener. Pam, pam. Ahí va. Y a ver si ya puedo cambiar los objetivos por partes. Veintiuna. Perfecto. Eso es exactamente lo que quería. Ya, vamos a probar ahí. Y ya. Vamos. Vamos. Es más raro. Se complicó. Ah, 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 ah. Hay, chicos, este lado... Ah, chicos, este lado... chico el otro creciendo la gaga wow el tema es que siempre quedan eso no es malo del todo pero también quería un poco de haber alguno entonces nada más realmente empieza ahí y ahora vamos a ver si funciona sobre la marcha o qué es lo que pasa el tema este creo que no es el más o la foto que sale una sola bola de fuego ah ah hoy pensé que los mataba con eso y no a través de la fecha si lo mataba verificar eso voy a cambiar absolutamente todo box para la edición caótico a ver esto creo que lo voy a cambiar por la la fecha la fecha si las ha roto pero no quiero que utilicen el arco flecha no es intuitivo para todos es mejor que utilice directamente la flor de juego de superman 2 del superman la cual donde está ok no porque igual a o porque no lo tengo de este lado no va a ser tan difícil esto no acá hay algo raro aunque está muy bajo y como que no la no veo que sea fácil para subir y vamos a ver vamos a ver si funciona, si funciona, ya está, lo tiramos ah no, es verdad que esto es una teoría estaba esperando a que saliera la espada de uno no, 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 no es el clásico el clásico voy al juego, ok ok, esto es fácil de esperar a que salga y acá se convirtió en una zona segura eso es algo que no quiero que suceda a revés pero como puedo modificar eso a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver dejame pensar, dejame pensar no se me ocurre hacer esto directamente voy a colocar la bola de fuego que vaya de lado a lado y ya, sinceramente, ahí va, perfecto y hace algo similar del otro lado algo así la pregunta es, será suficiente no quiero que sea demasiado difícil pero tampoco que quiera que sea demasiado fácil jejeje si, problemas, problemas ahí va, perfecto ahora ah, tu, 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 tu bien, 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 bien no ah, yeah ah 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 ee vamos a hacer no para eso sería súper detenido lejada aquí haces a sacar ahí va otro que venga del otro lado me pregunta esto va a ser complicado diferente nada sabes qué vamos a hacerla así la única razón de de que estaba dejando las mujeres o si dejaba un objeto y tenía que servir todo lo que trabaja le fire perfecto acá creo que va a continuar rotando abajo así que no pasa nada uy mucho fuego ahora que me suele exagere un poco pero bueno tu ruro tu 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 ruro tu ruro tu ruro yo parte parte del nivel parte del todo no es y es ahora con lo menos está más activo pero lo que quería no quería que se woods a ver el único uno de los únicos dos agujeros la pregunta vamos a hacer esto va a ser más sencillo vamos a hacer así directamente acá ahí va vamos a hacerlo por facilidad la va a aburrir un poco a mi punto de vista pero yo a ver ahora pero ya ha sido fuego ah luego por todas partes fuego fuego sabes que ahora esto pero también voy a borrar todo esto si esto es zona de adiós adiós acá simplemente para que no caiga de imagen vamos a hacer no sé porque pensé que iba a ser mejor si una zona segura pero es mejor que tenga una zona segura no creo que la zona segura sea como algo para que se hechicé o algo como acá por ejemplo vamos a hacerla simple bajarla de para ir para allá esto va a ser otra zona segura y acá vamos a hacer bola de fuego lo saqué lo curé instantánea esta bala de fuego va a salir otra salida de espalda vamos a ver solamente por ahí abajo y que no sean 21 21 son muchos vamos a hacer que sean 15 en agua ahora vamos a probar así complicada complicada así no puedo no sé si queda igual pero no no hay hay bueno no no a la forma de pica o no No, ¿por qué? Y... y está, vamos a probar a ver si funciona De nuevo Está, ahí por lo menos hay más Hay periodo de reacción En vez de reacción Hay tiempo para reaccionar Pero lo que estoy viendo también ahora Es que hay muy poco espacio para saltar, moverse Entre movimientos y cosas Ajá Si hay, por ejemplo, un salto de fe Esta es la idea Es la idea Ah, no quiero que queden ahí tampoco Tururum, tum tum Mmm... Complicado, la complique mucho, me parece La complique mucho A ver si saco este De arriba Ahí va Ya hay una especie Ahí va, perfecto Y este lo... lo estive un poco más hacia los costados Arpe, más терри Ahí va Y acá también debería sacar uno Pero.... se De arriba Ahí va empieza en medio bueno a ver ahora lamentablemente que los niveles son así algunas se llevan tiempo que les haga algún concepto aplicarlo y tenés que tomar tu tiempo para que funcione bien por lo menos ahí ni siquiera es necesario eso está simétrico o algo ah 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 Nice A ver Nice Se me acaba de correr una idea Que está buena Ahí salieron otros Nice Si, esto es lo que no quería que pasara Este tipo que pudiera ser guardia en un lugar Y poder derrotarlas así nomás Ah, es re lento Ese lo me cago en contra O no Ahí va Buah Así que no hay desafío con un spawn de ahí de flor de fuego Pero Lo que pasa es que Sin el spawn Como que es imposible derrotar a los bichos Esto Está complicado Bueno, ya hay quien se hace que Acá hacemos esto Y Ven va Buah Ahí ya por lo menos Elementalmente funciona Lo único que voy a hacer es agregarle de puro amor esto Ahí va Y Y Ta Eh Dale Dale, dale Y Ta Creo que no se le puede agregar más nada Oh Oh No Los elementos que quería cuidar ya los cuidé así que Básicamente en teoría puede llegar allá Si se rompen bloques Puede llegar al otro lado Arriba Tal vez Vamos Vamos a poner enemigos acá Para que aumente la agilidad En el caso de que Alguien quiere hacer una espierra A nadie Que sepan que pueden Aumentar el spawn golpeando esto O no Eso está súper interesante Jejeje Ah 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 Eso fue súper interesante Y Y Y Y Lo que se puede hacer Ya se hace Ya está Hay Spine Es de más para Spawnear Todo lo vendría a ser Que Bloques que parecen que se rompen Tipo Para que podamos Resubir arriba También hay A ver si Yeah baby Así que La zona Ya está cuidada Y además esto Jeje Que eso Oh Más había olvidado eso Nice Jeje Que demás No Ah pero Ah Ese pequeño detalle No lo tenía ni en cuenta No Ahora esto Es una locura Es una locura Wow No No Vamos a Apartar el nivel Ja 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 Y esto es lo que quería evitar Pero bueno Pimba 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 Adiós Adiós Me faltan dos Nada más Bueno Una roja Porque el otro Está afuera Pimba Pimba No No Ja 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 Y listo Finito Ya boi Ya boi Ya boi Dice Pimba Pi Pimba Pi 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 Gracias.